Son concesiones, aunque sean de negocios pequeños, son concesiones. Estamos nosotros regularizando todas las concesiones de todo lo que existe en relación a... Que son permisos, pues, que otorga el gobierno del estado para desempeñar tal función comercial o de servicios. Y entonces todos esos negocios se han ido recogiendo, porque muchos no pagaban, porque eran de sobrinos, sobrinos de alguien que dice que se utilizan las instituciones para perseguir. A los hombres honestos como él, y se han ido recogiendo. Y estamos nosotros en una regularización de todo ello, para poder generar condiciones de equidad y no los favores que se heredaron a personas vinculadas al poder.